sin nada, a él y a toda su familia, tiene seis hijos, está peleando junto a ellos para poder sobrevivir, viven en una carpa que luego del incendio armaron porque querían usurparles el terreno que es donde estaba justamente la casa. Karina Yavikoli está allí con Alejandro Ayala, esta es la otra cara del fútbol, ¿no? Alejandro Ayala, jugador de fútbol, de un equipo de ascenso que se llama... Sacachispa, sacapinchas me sale, sacachispa, perdón, perdón Alejandro, pero no quiero ofender porque sé que ha dejado la vida realmente en ese club. Adelante Karina Yavikoli con Alejandro. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy buena tu presentación, esta es una historia impresionante que espero que toda la gente que nos mira, que es mucha, colabore. Estamos, te corrijo, si me permitís, embursaco, digo esto para que la gente que los quiera ayudar, mirá lo que es esto, es toda una familia mancomunada para ayudar, vecinos, amigos, acá está Alejandro, haciendo el aguante, un hombre fuerte, poderoso te diría, con un alma generosa y tratando de mantener la sonrisa con este drama, esta tragedia que vivieron, que por suerte están vivos, que ya mismo te va a relatar él y te pongo en contacto con Mariana Fabiani. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un gusto saludarte Alejandro y bueno, muy conmovidos por esto que te ha sucedido, ¿no? Es la pesadilla de cualquiera, un incendio, perder todo. ¿Cuándo sucedió este incendio? Esto ocurrió el miércoles 20. ¿Y qué fue lo que arrancó el incendio? ¿Qué desató el incendio? No, de repente vino una baja tensión y bueno, pasó un cortocircuito y así que bueno, nada, ahí empezó el fuego, ¿no? ¿Quién estaba en la casa? Gracias a Dios. Bueno, mi señora, mis seis hijos y yo. Así que tuvieron que salir todos rápidamente. ¿Cuánto tiempo se llevó todo el fuego? No, poquito, muy poco, así que duró 20 minutos, se llevó todo, así que... Terrible, terrible Alejandro. Estar de pie y bueno, la vida continúa. Ustedes salieron de la casa y se quedaron afuera viendo cómo el fuego se consumía todo. Sí, bueno, yo pude rescatar al más chiquito del fuego, que él fue el último que se quedó. Me quedé electrocutado más o menos entre 20, 25 y 30 segundos de la corriente y saqué al más chiquito y bueno, cuando saqué al más chiquito ahí se derrumbó el techo, ¿no? Que, bueno, pareciera que estaba esperando de que... De que lo sacaras a él. De que yo salga. Hay muchos incendios, ¿no? Qué drama, por favor. Qué drama. Es una zona de muchos incendios. Sí, por acá sí, así que bueno. Yo lo puedo contar, ¿no? Gracias a Dios lo puedo contar. De que salvé a mi familia. ¿Y por qué? Acá, del otro lado de Bursaco, ocurrió también un incendio. Claro. Y murió una bebé de un año y dos meses, así que te podés imaginar cómo quedó esa familia. Mariana, si me permitís, me meto como puente, digamos, entre ustedes y él. Me parece muy interesante que nuestro camarógrafo tome la manera en la que ellos están viviendo, porque hoy es un día lindo y hay sol, pero ya hay un mal pronóstico para la semana que viene de lluvia y mucho frío y por supuesto que si llueve se van a morir de frío y esta lona que está tapando estas especies de carpas improvisadas se va a caer y acá hay una bebé de 10 meses que es la más chiquitita que está enferma, tienen a otro nene que tiene asma y que la humedad que se respira en este lugar no colabora para nada y te puedo decir que son una gente muy buena y que hasta le da vergüenza, te iría a pedir la ayuda que necesitan y esto que estamos viendo es ayuda desde los vecinos, de los familiares, nadie se acercó a preguntarles qué necesitan o los pocos que se acercaron vienen a ver este drama que yo también estoy viendo, pero nadie les dice una solución, nadie les dice un dato concreto de cuándo van a poder salir de esta situación, porque encima se tienen que quedar viviendo en estas condiciones porque les querían usurpar el terreno, o sea que ni siquiera si alguien les ofrece otro lugar, se pueden ir de acá. Alejandro, ¿en qué se te puede ayudar? Quizás si los chicos pudieran trasladarse a otro lugar, por supuesto lo ideal sería que no corrieras el riesgo de que nadie te usurpe nada, pero entendemos que a veces es difícil y que te sentirías más seguro quedándote allí, pero sí quizás que tus chicos puedan estar amparados del frío, sobre todo si están enfermos, ¿eso te podría ayudar? Sí, bueno, el tema es que me están ayudando mi suegra, mis cuñadas, que me dan una mano con el tema de mis hijos, se quedan a dormir ahí, así que bueno, yo me tengo que quedar acá porque hay gente que se queda adueñada de lo que no es de ellos, así que bueno. Increíble, encima de todo este drama donde no hay nada, llevarse lo que queda de la nada, la verdad.